Llevaba más de 10 años trabajando en el mundo de la publicidad en agencias creativas y aunque tenía experiencia en el mundo digital quería dar un giro a mi carrera y empezar a trabajar en un pure player de internet. Por eso después de investigar distintos masters opté por el MIP. La razón fundamental fue que sus profesores son todos profesionales del mundo digital con lo que tienen una experiencia contrastada y eso nos sirve a los alumnos para solicitarles ayuda o resolver duda basada en todo lo que ellos han aprendido. Otra de las ventajas del MIP es la comunidad que se forma. Los MIPers somos exalumnos que estamos muy orgullosos de serlo y que hace que sigas en contacto con muchas personas de tu promoción y que conozcas a gente de otras promociones con la que luego puedes cerrar acuerdos. Lo que he sacado del MIP es una visión 360 grados del ecosistema digital que te ayuda a entender los problemas y las formas de solucionarlos que se te plantean a la hora de emprender cualquier proyecto digital.